...de todos los tiempos. Separando África y Asia, este canal hecho por el hombre ha transformado el mundo para siempre. Desde su creación en el siglo XIX, ha permitido que los barcos pasen directamente del mar Mediterráneo al Mar Rojo. Un ahorro considerable, si tenemos en cuenta que evita tener que rodear toda África. 18.000 barcos cruzan por esta ruta cada año. La han convertido en uno de los cauces navegables más transitados del mundo. Aproximadamente 700 millones de toneladas de mercancías pasan por aquí, en estos barcos que se han convertido en gigantes del mar, llegando a pesar hasta 240.000 toneladas con una eslora de hasta 400 metros. Vamos a explicarles cómo ha evolucionado el canal de Suez para satisfacer las necesidades de la marina mercante. Tratándose de una infraestructura del siglo XIX, el canal de Suez ha tenido que adaptarse a una flota que ni Julio Verne habría podido imaginar en su época. Estos barcos son tan grandes que el canal se ha quedado muy estrecho y los barcos no pueden cruzarse unos con otros. En 2014 se emprendió un gigantesco proyecto de ampliación. Un nuevo cauce de 72 kilómetros surge en la arena, creando un eficaz sistema de navegación de doble sentido. Nos tocó ejecutar una tarea colosal, un proyecto inmenso. En menos de un año se extraen 500 millones de metros cúbicos de arena, una hazaña ejecutada por un ejército de bulldozers y dragas venidas de todo el mundo. Utilizando imágenes en 3D nunca vistas, descubriremos cómo funcionan realmente estas aspiradoras del mar. Máquinas que están a la vanguardia de la tecnología. Gracias a ellas, el canal tiene ahora 24 metros de profundidad, comparados con los 8 que tenía originalmente. Sin embargo, los medios técnicos disponibles en el siglo XIX eran muy distintos. Perforar en aquella época en el Istmo de Suez era un desafío extremo. En 1859, cuando Ferdinand de Lesseps lanzó su extraordinario proyecto, esta región era un lugar completamente desolado. Todo debía ser transportado exprofeso hasta el lugar de las obras, materiales, agua potable y la mano de obra. El canal de Suez representa un hito fundamental en la historia de las obras públicas. Las obras experimentaban muchas crisis y costaban la vida de miles de hombres. Pero en el marco de la revolución industrial, todo cambió. Las máquinas que estaban a punto de ser inventadas fueron la clave para conseguir completar esta colosal tarea. Las máquinas del siglo XIX facilitaron la consecución de las obras y finalmente permitieron la construcción de esa megaestructura que usamos hoy en día. Pero las olas de arena amenazaban su existencia y el canal necesita de un mantenimiento constante. Un difícil desafío para esta estructura única. Desde las primeras obras hasta la actualidad, conozcamos los entresijos de la construcción del canal de Suez. Construcciones Extremas, el canal de Suez. En 2014 empiezan unas obras en medio del desierto egipcio. Son las obras de ampliación del canal de Suez. La tarea es descomunal. Hay que excavar un segundo canal, con un volumen mayor que 200 veces la pirámide de Keops. Una apuesta arriesgada, pero que al final salió bien. El nuevo canal de Suez fue inaugurado con gran pomposidad el 6 de agosto de 2015. Una fuente de orgullo para las autoridades egipcias. Más grande, más profundo, más limpio, el canal ha sido completamente renovado. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Decenas de políticos extranjeros asisten a la ocasión. El canal es un punto estratégico del transporte marítimo mundial. La ceremonia de inauguración incluye discursos oficiales, un desfile militar y una exhibición aérea. Pierre Cateau recuerda aquel día. Era el jefe de obra de una compañía de dragados. Pudimos ver, por primera vez en el canal de Suez, a dos barcos en paralelo, uno frente al otro, y en frente de la tribuna oficial. Dos barcos cruzándose a la par en el canal de Suez. Un momento revolucionario en la historia de esta megaestructura. En el pasado el canal era demasiado estrecho como para que dos barcos coincidieran uno junto al otro. Eso les obligaba a circular en etapas. Ahora se ha establecido un sistema de navegación de doble sentido a lo largo de toda la franja. Es como conectar dos carreteras para crear una autopista. El segundo canal no necesita del sistema de descansaderos del canal antiguo. Para los barcos, el tránsito se reduce de 18 a 11 horas y el tiempo de espera de 11 a 3 horas. Un ahorro considerable que además permite duplicar la capacidad de tráfico máxima del canal. Para 2030, casi 100 barcos podrán utilizar esta ruta diariamente. Pero para alcanzar ese objetivo todavía es necesario mucho trabajo. La zona de obras está dividida en dos secciones. A un lado, la creación de un nuevo canal de 35 kilómetros que corre paralelo al canal original. Al otro lado, la ampliación y el dragado del canal antiguo de 37 kilómetros en el Gran Lago Amargo. El ejército egipcio trabaja en la primera mitad de las obras. Acometen un trabajo de demolición colosal en un área situada 24 metros por debajo del nivel del mar. Su misión es nivelar el terreno para prepararlo para las inminentes obras de dragado del nuevo canal. Un enorme despliegue de bulldozers, excavadoras, camiones y contenedores limpian 250 millones de metros cúbicos de arena, tierra y roca. Después, el área se inundará hasta un nivel en el que las dragas puedan flotar. Después, todavía habrá que sacar otra cantidad similar de arena, pero esta vez debajo del agua. Máquinas a la vanguardia de la tecnología, como esta draga de succión con disgregador, son reclutadas para la tarea. Pero para hacer más profundo el canal, se utiliza otro tipo de máquina. La draga cortadora-succionadora. Con la ayuda de un enorme tubo que llega hasta el fondo, esta máquina puede extraer material al mismo tiempo que se desplaza con el enorme dispositivo de succión que posee en el extremo. Las proporciones de estos gigantes flotantes son asombrosas. Pueden medir más de 200 metros de largo. Y la tecnología que incorporan les permite extraer el escombro a través de unas tuberías flotantes. Todo en este lugar es de tamaño desmesurado. Miles de metros cúbicos de arena corren por las tuberías y son vertidos a kilómetros de allí, en grandes zonas de descarga, en medio del desierto del Sinaí. En 2014, las autoridades de Suez recurrieron a dos grupos de empresas de dragado. Al primero le encarga aumentar la profundidad del canal hasta los 24 metros. Al segundo, ampliar el canal existente respetando la misma profundidad. Y una limitación que hace que esta parte del trabajo sea especialmente difícil. El trabajo deberá ser realizado sin interrumpir la navegación. La compañía para la que trabaja Pierre Cato participa en el dragado de la segunda zona. Éramos responsables de un proyecto gigantesco, un desafío monumental, un reto importante en términos de logística y organización. El presidente de la autoridad del canal de Suez había sugerido inicialmente un periodo de cinco años para ejecutar con éxito semejante proyecto. Sin embargo, sólo les ha concedido un año para realizarlo. Un límite de tiempo que se convertirá en un importante desafío para esta obra, romperécords. El siguiente obstáculo es el transporte de los materiales y el personal. En un periodo de unos pocos meses, un gran número de dragas fueron movilizadas a la zona desde todo el mundo. Hablamos de un número cercano a las 40 dragas. Además del material principal, el proyecto necesitaba también de un gran número de remolcadores, barcos, tuberías y pontones. El equipo de trabajo se trajo de todo el mundo. Había gente de 28 nacionalidades distintas. Para costear la ampliación, el país tendrá que destinar más de 7.000 millones de euros. Las autoridades se apoyan en la coyuntura nacional y hacen una llamada para las donaciones. La estrategia es efectiva y el 80% del proyecto es financiado por el pueblo egipcio en tan sólo unos días. La construcción del nuevo canal se añade a una larga lista de obras que se han realizado en él desde su creación en el siglo XIX. La historia de la construcción de esta megaestructura se remonta más de siglo y medio atrás. Cuando los primeros ingenieros arribaron al Istmo de Suez, descubrieron un entorno apto para la excavación de un canal, a pesar de estar localizado en una región completamente aislada. El Sinaí, con una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados, es uno de los desiertos más secos de la Tierra, pero nada puede quebrantar la determinación de los pioneros del canal. La fecha oficial de inicio de las obras para conectar los dos mares está prevista para el 25 de abril de 1859, pero para los trabajadores se convierte en una experiencia en una experiencia infernal. Thierry Chambol ha supervisado numerosos trabajos de este tipo a lo largo de su carrera como ingeniero. Él mismo nos describe las condiciones de trabajo de la época. trabajaban con el agua hasta los muslos utilizando una pequeña herramienta para arrancar pedazos de tierra del fondo. Recogían el material y se lo pasaban al trabajador que estaba al lado y así sucesivamente. El escombro recorría la cadena hasta que alcanzaba el exterior del canal. De este modo consiguieron retirar 400.000 metros cúbicos de escombros, pero estaba claro que aquel método no iba a ser efectivo a largo plazo. Las obras necesitan con urgencia una fuerza de trabajo mayor. El proyecto está en peligro, pero ¿dónde van a encontrar más trabajadores dispuestos a cavar en el canal? Las autoridades egipcias reinstauraron la pena de trabajos forzados. Caroline Piquet es catedrática de historia en la Sorbona. Ha escrito una obra de referencia sobre la historia del canal. El de los trabajos pesados es un sistema que se utilizó en Egipto por los virreyes para el mantenimiento de los canales. Muchos campesinos egipcios llamados felás eran reclutados para esas labores de mantenimiento. Casi 400.000 trabajadores de todo Egipto son obligados a excavar el canal en condiciones extremas. Miles de ellos perdieron la vida en las obras. El aislamiento de la zona, situada en pleno desierto, lejos de cualquier lugar donde obtener suministros y equipamiento, pronto empieza a ser un gran problema. Grupos de trabajadores son obligados a transportar todo lo necesario hasta las obras. Algunos de los materiales como la madera o las grandes rocas no existían en toda la zona. El transporte de material es un grave problema porque tienen que transportarlo desde Europa, principalmente desde Francia. El primer destino es Alejandría pero luego hay que llevarlo hasta el Istmo, en camellos y después hasta los canales. Es un proceso muy largo y costoso. Necesitados de una solución urgente para facilitar el transporte de materiales, los encargados de la zona de construcción deciden excavar otro pequeño canal de suministro. Con 15 metros de ancho y 2 metros de profundidad, el canal de suministro es un modelo a escala reducida del canal definitivo. Primero los trabajadores cavan y extraen material en seco. Una vez alcanzada una cierta profundidad, se llena de agua para que las dragas puedan flotar y seguir ampliando y haciendo más profundo el canal. Los escombros se llenan para rellenar las orillas. 78 dragas fueron fabricadas específicamente para la construcción del canal de Suez. Esta en concreto se caracteriza por poseer una hendidura central por la que desciende una cadena de canjilones. El canjilón o cubo del extremo inferior rasca el fondo, se llena de material y asciende hasta vaciar su contenido en la gabarra. La draga de canjilones es el origen de toda una serie de máquinas dragadoras como la draga retroexcavadora. Esta poderosa máquina fue utilizada en la construcción del nuevo canal. Sus tres enormes pilares sirven para estabilizar el pontón de forma que la excavadora pueda trabajar desde arriba. La pala cava el lecho del canal y descarga el escombro en una barca y la caza atracada junto a ella. Puede excavar cualquier tipo de suelo y se adapta perfectamente al tipo de roca de la región, principalmente arena y arcilla. Desde que las obras de excavación del canal empezaran en 1859, los ingenieros se preguntaban cómo reaccionarían estas tierras cuando fueran inundadas y quedaran bajo el agua. Nos dirigimos al moderno laboratorio de la Ecole de Pompagitec. Allí hemos quedado con el doctor Gavès Lu, un especialista en ingeniería geotécnica. Inicialmente se trató de conformar un terraplén con una inclinación de 26 grados, pero la inestabilidad del suelo bajo la presión del agua frustró los planes iniciales. En el proyecto del canal de Suez, las laderas se erosionaron naturalmente por la presencia del agua. En este modelo a pequeña escala del canal de Suez, el especialista reproduce las mismas pendientes que las imaginadas originalmente por los ingenieros en aquel momento. Al entrar en contacto con el agua, algunas áreas se vuelven inestables y la ladera intenta recuperar el equilibrio con otra pendiente más suave. Una vez que el canal ha sido inundado, la pendiente del talud se suaviza. Algunas paredes incluso se desploman. Como consecuencia, la cubeta se llena de arena. Es lo mismo que vemos aquí. Se reduce la profundidad del canal. En el siglo XIX, los ingenieros decidieron dejar que las orillas se erosionaran naturalmente. Sin embargo, eso significaba que había que excavar aún más profundo para obtener la profundidad apropiada. Durante la construcción, el tráfico era intenso en el futuro canal, con bollos de barcazas arrastrados por hombres y animales son utilizados para transportar los materiales. La preparación de un canal adicional de suministro se inicia sin tardanza. Su función será facilitar el suministro de agua potable. Es un producto muy escaso en esta región desértica pero indispensable para el trabajo. Gracias al canal, el agua del Nilo es transportada hasta el Istmo, primero desde Sagasig hasta Ismailia y de ahí a Suez. Solo después llega el agua dulce a Porzayd, primero a través de la canalización y después por la ampliación del canal. El canal de agua dulce sigue la ruta de un canal mucho más antiguo y es que desde el inicio de los tiempos el hombre ha intentado cruzar en barco a través del desierto egipcio. Este tipo de perforación no es una idea nueva. En la época de los faraones ya existía un canal de parecidas aunque más limitadas características. Unía el delta del Nilo con el Mar Rojo pero cayó en desuso y solo nos han llegado unos pequeños restos de su existencia. Durante siglos el comercio marítimo ha usado una ruta totalmente diferente. La solución para conectar Europa y Asia consistía en viajar a Egipto y descargar allí la mercancía. Después el transporte continuaba por tierra pero tampoco este es el final. Cuando el convoy alcanza el Mar Rojo la mercancía se carga en un segundo barco para que continúe el viaje hasta su destino una verdadera expedición. No sería hasta finales del siglo XV cuando los portugueses establecieron una nueva ruta. Esta nueva vía marítima acercaría las fronteras orientales sorteando África de manera eficaz. Un viaje que dura varios meses. Casi 300 años después un emperador francés retomó la idea de perforar el Istmo de Suez. Solo después de la expedición de Bonaparte de 1798 el proyecto se convierte en objeto de un verdadero estudio científico. Los ingenieros de Napoleón Bonaparte concluyeron que había demasiados obstáculos técnicos y al final el proyecto cayó en el olvido. Mediado el siglo XIX un diplomático francés decidió perseverar en ese loco sueño. Su nombre Ferdinand de Lesseps un hombre que cambiaría la faz del mundo en opinión de Arnaud Ramier de Fortanier Ferdinand de Lesseps fue un personaje muy importante Julio Verne Eiffel Lesseps el trabajo de esta gente fue clave en el siglo XIX hoy en día todavía no podemos ni imaginar el cambio tan grande que representaron sus contribuciones un personaje extraordinario que fue quien al final dio forma al proyecto de excavación del Istmo de Suez en 1854 a Ferdinand de Lesseps se le presenta la oportunidad de su vida cuando su amigo Mohamed Saeed Pachá subía al poder se conocieron cuando el diplomático francés trabajaba en Egipto él persuadió a Mohamed Saeed Pachá para que le encomendara la construcción del canal y ahí empezó todo Ferdinand de Lesseps obtuvo en exclusiva el derecho de excavar un canal entre los dos mares y el derecho a explotarlo durante 99 años pero en las obras el trabajo no parece progresar después de dos años los trabajadores no han podido extraer la cantidad de arena suficiente para terminar el canal carecen de la maquinaria necesaria para que se hagan una idea de la magnitud en el momento de su creación el canal de Suez representó 70 millones de metros cúbicos de material excavado durante 10 años en la zona de obras del nuevo canal extraen la misma cantidad de tierra en menos de dos meses en siglo y medio la calidad de las dragas ha evolucionado considerablemente y muestra de ello es el increíble volumen de material excavado en el proyecto de ampliación más reciente en total la ampliación del canal supuso el movimiento de 500 millones de metros cúbicos 250 de ellos extraídos con las dragas en solo 10 meses la capacidad de excavación se ha multiplicado por 100 desde el pasado pero para alcanzar los objetivos de excavación previstos las obras necesitan del 75% de las dragas existentes o lo que es lo mismo 40 máquinas de todas las partes del mundo todas las dragas trabajaban 24 horas al día 7 días a la semana para acabar los trabajos en el menor tiempo posible la limitación de tiempo fue de la mayor importancia durante todo el proyecto actualmente las mejores dragas están equipadas además con bombas hidráulicas que inyectan agua para extraer con más facilidad los sedimentos las modernas dragas de succión son máquinas extraordinariamente poderosas pueden absorber hasta 10.000 metros cúbicos de arena en una hora en una escapación en seco habrían sido necesarios 10.000 trabajadores en su época a Ferdinand de Lesseps le habría encantado trabajar con unas máquinas tan eficientes le bastaría con haber llegado al canal después de los años 30 actualmente con sus extraordinarias capacidades estas máquinas han facilitado el dragado del canal a más profundidad la característica más sobresaliente de la draga cortadora succionadora es que puede desplazarse y trabajar al mismo tiempo esa fue una gran ventaja en la construcción del canal de Suez donde a menudo era necesario seguir excavando sin interrumpir la navegación para ver más de cerca cómo funciona nos hemos subido a bordo de uno de estos gigantes flotantes este barco trabaja en el mantenimiento de los canales de acceso del puerto de Amberes Dennis Hennenberg es su ingeniero esta draga es como una aspiradora gigante de mares y ríos en la que la cabeza de dragado está unida al tubo de succión la cabeza de dragado y arrastre es un gran tubo que recorre toda la eslora del barco y está unido al sistema de bombeo en esta mide alrededor de 50 metros su cabeza recuerda a la de un monstruo gigante de acero este es el filtro de entrada en la cabeza de la draga aquí es donde los materiales son succionados del fondo hay distintos elementos aquí pueden ver que el filtro de entrada está equipado con un conjunto de dientes que le permiten arañar el fondo y asegurarse de dirigir los materiales hacia el filtro en ese punto la bomba crea una fuerza de succión de 10.000 metros cúbicos por hora la combinación de esa capacidad de absorción con los dientes que rascan el fondo además de las inyecciones de agua que dejan los materiales en suspensión ponen a su disposición un montón de sedimentos que son extraídos directamente a la bodega el filtro trabaja con la ayuda de un sistema de inyección de agua posee una cabeza móvil para así adaptarse a la inclinación del terreno la primera inyección de agua pone los sedimentos en movimiento entonces con la ayuda de los dientes una segunda inyección descompone de los sedimentos el puesto de mando de la cabeza dragadora se encuentra en la torre de control allí el técnico principal la controla por medio de unas pantallas en las que obtiene una visión general de la profundidad de la zona la actividad de la máquina y la cantidad de material dragado ya sea lodo arena o rocas los sedimentos recogidos son almacenados a bordo en el centro del barco los contenedores más grandes pueden almacenar hasta 45.000 metros cúbicos el equivalente a 12 piscinas olímpicas una vez que el pozo está lleno se levanta la cabeza dragadora y el barco se desplaza a la zona de excavación esta bodega tiene una capacidad de algo más de 5.000 metros cúbicos hay un lapso de 10 minutos desde que está llena hasta que está completamente vacía las persianas situadas en el fondo de la bodega facilitan la descarga del material excavado en la zona de limpieza es una técnica denominada apilamiento el chorro que podemos ver ahí está lleno de agua que luego rebombeamos con agua dulce eso nos permite enjuagar la bodega y asegura que todos los sedimentos han sido adecuadamente descargados en la zona correcta un sistema alternativo de dragado consiste en meter a presión los materiales por un tubo así el material excavado puede ser transportado a kilómetros de distancia a través de un sistema de tubos flotante o subterráneo ambos métodos se utilizaron en las obras de construcción del nuevo canal de Suez una gran zona de apilado se dispuso al oeste del gran lago amargo los materiales se extraían por medio del sistema de tubos y eran descargados en unas depresiones en el corazón del desierto del Sinaí el método final empleado para extraer los materiales dragados es denominado rainbowing o sistema de arcoiris habitualmente es el utilizado para la regeneración de las playas en el siglo XIX la excavación de los escombros de lo que sería el futuro canal era un grave problema en 1864 antes del influjo de las máquinas las obras tuvieron que enfrentarse a una grave crisis el sistema de trabajos forzados que permitía el uso de campesinos egipcios para el trabajo es abolido al mismo tiempo en Europa la revolución industrial está en pleno apogeo y los ingenieros intentan inventar nuevas máquinas que permitan que las obras continúen adelante las industrias Lavalí desarrollaron grandes pasarelas para descargar el material excavado directamente de las dragas algo que no se había hecho antes la draga levanta el dodo del fondo del agua después descarga el material excavado en una zanja que puede medir hasta 70 metros de largo una bomba lanza chorros de agua para disolver la materia extraída y la empuja hacia la salida un pivote horizontal situado en el empalme de la draga ayuda a modificar la inclinación de la pasarela una celosía metálica que descansa sobre un pontón de hierro asegura la estabilidad de la máquina esta innovación es una gran mejora para las obras el canal progresa a una velocidad asombrosa pero en las zonas donde las orillas son un poco más elevadas la draga con su larga pasarela se desestabiliza ocurrieron muchos accidentes por eso desarrollaron otra máquina alternativa esta máquina conocida como la elevadora permite sacar los materiales directamente desde la gabarra nos lo explica Lionel Diffaut el gestor de colecciones del museo de artes y oficios el común denominador de todas aquellas máquinas es el uso del motor de vapor el motor de vapor había aparecido a finales del siglo XVIII e inicialmente se usó para bombear el agua que se filtraba en las minas pero a finales del siglo XVIII se modificó para aprovechar su fuerza motriz para mover otras máquinas pronto el motor de vapor se incorporó a las locomotoras del ferrocarril y en el agua a los barcos también se usó en talleres y obras públicas como fuente de energía para otras máquinas el locomovil es un motor de vapor portátil que podemos mover y llevar allá donde sea necesario consta de una caldera colocada en el cuerpo principal de la máquina que es alimentada con combustible normalmente carbón este motor de vapor proporciona una fuerza de presión que puede ser utilizada para mover esta rueda a la que conectamos una cinta que ayuda a impulsar otras máquinas por ejemplo en las obras del canal de Suez los locomóviles fueron usados para mover grúas y bombas los locomóviles también son usados para poner en funcionamiento las bombas de las largas pasarelas las grúas por otro lado llevan su propio motor de vapor en Europa se ven con entusiasmo las revoluciones técnicas que se están produciendo en la zona de obras el canal de Suez fue presentado en la exposición internacional de París de 1867 era una fuente de orgullo para los ingenieros diplomáticos armadores y las cámaras de comercio francesas la compañía del canal ofrece conferencias frente a una maqueta gigante del proyecto que es exhibida durante la expo a esta revolución técnica pronto le siguen otras innovaciones en todos los campos pero entre tanto en Porscheit los ingenieros se enfrentan a un problema que parece insalvable no hay suficientes canteras en toda la región como para construir los embarcaderos un empresario sugiere que se construyan bloques artificiales sobre una base de arena y limo y así hacen 30.000 bloques una factoría de construcción de bloques dentro de las obras del canal de Suez la compañía de nombre Dussot prepara una zona de construcción dedicada para estos bloques de 20 toneladas una auténtica fábrica para su producción son miles de bloques y todos ellos después de producidos necesitan secarse durante un mes después son transportados hasta el mar y depositados en gabarras con una enorme grúa desde allí los llevan al punto deseado donde construir el dique es el primer centro de producción de bloques artificiales de la historia aunque todavía faltan unos años para que la fabricación de bloques se desarrolle completamente y los bloques de los embarcaderos tienen que ser reemplazados regularmente otra sección problemática de las obras por el trabajo que requieren son las áreas más elevadas mover los escombros desde el fondo hasta los terrenos elevados resultó ser una tarea difícil primero porque se necesitaba un esfuerzo considerable para subir las carretillas por la larga pendiente y segundo porque conectar con el nivel elevado alcanzado resultaba difícil porque parece que había un punto de ruptura se establece un sistema de rampas a lo largo de toda la pendiente en el fondo de la cuenca los trabajadores cavan el futuro canal los materiales que sacan son cargados en pequeñas vagonetas sobre unas vías de tren tiradas por pequeños cabrestantes hidráulicos ascienden la ladera hasta alcanzar el lugar de vertido otro problema con el que se toparon en ambas obras de construcción la antigua y la nueva es la dificultad de la gestión de las orillas rocosas para resolverlo hay una máquina que ha sido especialmente adaptada para el trabajo en este tipo de terreno se llama draga de succión con disgregador un gigante que puede medir hasta 150 metros de largo y 30 metros de ancho la draga se coloca en posición y se fija al fondo mediante unos largos pilotes entonces se mueve alrededor de su eje con la ayuda de unos cabrestantes laterales y unas grandes anclas la cabeza cortadora está en la parte de proa esta enorme broca puede alcanzar los 3 metros de diámetro su misión destruir las rocas incluso las más duras bajo el agua y en las orillas el enorme motor es controlado desde una cabina de mando equipada con la última tecnología estas dragas como la IBE y el N Batuta pueden posicionarse con una precisión increíble para ejecutar su trabajo de demolición el volumen de escombro que generan es inmenso roca arena lodo arcilla todos los materiales son succionados por bombas hidráulicas y expulsados por medio de tubos flotantes hasta las tuberías que se encuentran en tierra cuando el material extraído puede ser depositado en otra zona fluvial el tubo de la cabeza disgregadora es conectado a una balsa equipada con un sistema de dispersión continua como opción alternativa los materiales extraídos pueden ser depositados en barcazas que se colocan junto a la draga una vez que llegan al lugar de vertido el casco se abre en dos para liberar la carga en total se utilizaron 25 dragas de succión con disgregador en las obras de construcción del nuevo canal de Suez algo nunca visto hasta entonces una de las primeras dragas que reclutamos fue la draga d'Artagnan originaria de Francia fue traída desde donde estaba trabajando en la península de Yamal en Rusia con 38.000 caballos de fuerza es una de las más potentes del mundo durante el siglo XIX los trabajadores también se toparon con muchas rocas mientras excavaban el futuro canal destruirlas requería un esfuerzo ingente por eso una nueva máquina captó el interés de la compañía de Suez que podría ser de gran ayuda para facilitar la tarea el equipo decide usar una excavadora Cubro una máquina capaz de romper y extraer la roca en seco en zonas que todavía no han sido inundadas las palas apodadas las palas de vapor 16 excavadoras Cubro fueron construidas especialmente para las obras de Suez la obra se mueve sobre unos raíles colocados en paralelo al futuro canal y lo amplía gradualmente en el plazo de tres años extrae nueve millones de metros cúbicos de tierra todo un récord sus canjilones especialmente diseñados le permiten extraer una gran cantidad de roca antes de subirla al volquete el escombro extraído es transportado en pequeñas carretillas una vez que están todas cargadas la locomotora las traslada hasta el lugar de vertido poco a poco la línea de ferrocarril se convierte en un componente habitual de las obras no solo sirve para el transporte de los materiales sino también para el transporte de los trabajadores son líneas de tren temporales que se construyen y se desmontan según las necesidades de la excavación pero ni siquiera las excavadoras cubre consiguen siempre destruir la roca con éxito en 1869 dos meses antes de la inauguración del canal se descubren unas bandas rocosas en el cauce a una profundidad de cuatro metros donde en realidad el canal debería tener ocho metros de profundidad fue un momento de gran presión para los ingenieros y los trabajadores nadie sabía exactamente cómo ejecutar la excavación submarina de aquellas rocas y en las botellas de cuatro o cinco litros con pólvora y unidas con una manguera de goma las hicieron descender en el agua hasta el borde de la franja de rocas dentro de la manguera iba el cable con el que las iban a hacer explotar desde la superficie el objetivo era crear un corredor en la roca suficientemente ancho para los barcos de la época para la parte de la quilla sumergida lo que se llama el calado el paso se consigue finalizar en las últimas semanas de las obras el pelús el barco propiedad de la compañía naviera marítima imperial tenía un calado de cinco metros y para el paso muy justo otros barcos apenas consiguieron pasar el día de la inauguración pero otros tuvieron que mover su carga de la parte de atrás hacia adelante para reducir un poco su calado sin embargo la presión era muy grande y se pagó un suplemento a los trabajadores para que trabajaran también de noche se trabajó sin descanso para llegar a tiempo al plazo acordado tras diez años de trabajos finalmente el canal de Suez se convierte en realidad el mar rojo y el mar mediterráneo han quedado unidos el canal mide en total 164 kilómetros la ruta ha dejado unidas las ciudades principales del Istmo por saíz en el mar mediterráneo Ismailia en el centro y Suez en la boca del golfo en el mar rojo el 17 de noviembre de 1869 queda inaugurado el canal de Suez es un acontecimiento internacional Ferdinand de Lesseps ha convertido el sueño de los faraones en realidad abierto a todas las naciones el canal de Suez cambia para siempre el tráfico marítimo mundial en adelante la duración del viaje de Europa a las Indias se reduce a la mitad para llegar de Marsella a Bombay antes la distancia rodeando África era de más de 19.000 kilómetros infraestructuras se han quedado desfasadas el canal de Suez se desarrolló en el siglo XIX y necesita adaptarse a esos enormes navíos que en el siglo XIX eran inimaginables incluso para Julio Verne en 1950 los barcos de 40.000 toneladas han quedado obsoletos y sus proporciones son gigantescas comparadas con los barcos de otras épocas como el Pelus con sólo 2.000 toneladas el barco propiedad de la compañía Naviera Marítima Imperial fue uno de los primeros que navegaron por el canal un canal que tendrá que abrirse camino a través del siglo XX con todos sus conflictos el 26 de julio de 1956 el coronel Nasser da un discurso trascendental ante la multitud anuncia la nacionalización del canal de Suez las potencias occidentales reaccionan Reino Unido Francia e Israel lanzan una operación militar que finalmente fracasa pero la navegación por el canal queda suspendida durante 5 meses y el canal se deteriora con la ayuda de la ONU Egipto consigue reparar y modernizar el canal se aumenta su profundidad a 14 metros y ahora pueden atravesar los barcos de hasta 11 metros de calado en 1967 una nueva crisis sacude la región la guerra de los seis días junto a otros países árabes Egipto combate contra Israel el canal de Suez se convierte en zona de guerra minas y barcos hundidos obstruyen la navegación la cuenca se llena de arena y las orillas se derrumban el canal se cierra el cierre del canal de Suez después de la guerra de los seis días fue una verdadera catástrofe durante los ocho años siguientes no se harían trabajos de mantenimiento cuando finalmente se reabre en 1975 ya no es válido para la marina mercante antes de la guerra el 80% del tráfico eran barcos mercantes pero después solo alcanzaban un tercio del total una enorme pérdida de clientes la mayoría de las navieras preferían la ruta que rodeaba África para seguir manteniendo la rentabilidad ahora se construían barcos de 200.000 toneladas que no tenían cabida en el canal de Suez las autoridades egipcias tienen que reaccionar y con la ayuda de la comunidad internacional ponen en marcha un programa de reacondicionamiento y modernización del canal a partir de entonces el canal dobla su tamaño en cuatro puntos diferentes del recorrido para permitir que los barcos puedan adelantarse a los ensanchamientos de Port Said y Cabret que ya se habían realizado en 1955 se les añade uno más en Balá y posteriormente otra circunvalación se realiza en el Gran Lago Amargo que se extiende sobre más de 5 kilómetros como en los ensanchamientos de las carreteras estos bypasses permiten que los barcos viajen en las dos direcciones gracias a sus nuevas dimensiones el canal ahora puede aceptar barcos de hasta 150.000 toneladas estos barcos se han convertido en gigantes del mar que necesitan ser controlados en la escuela naval Port Rebel de Iser pilotos y capitanes aprenden a maniobrar estos buques con la ayuda de modelos a pequeña escala son minicruceros barcos contenedores ferries y cargueros todos de una docena de metros de eslora y que pueden transportar a dos personas en el lago de 5 hectáreas se ha recreado todo tipo de infraestructuras marítimas incluido un tramo del canal de Suez Jean Paul Jan Jan es uno de los instructores esta mañana está enseñando a dos internos a maniobrar en los bypasses del canal normalmente esta maniobra está prohibida aquí pueden traspasarse los límites de seguridad y comprobar errores potenciales también es una buena forma de probar las reacciones del barco generalmente cuando no hay espacio suficiente en el canal o cuando un buque se encuentra demasiado cerca de otro se produce una situación peligrosa hay fuerzas que atraen a los barcos y otras que los repelen y si el canal es muy estrecho eso puede provocar cambios involuntarios de dirección imprevistos para el capitán y el piloto puede ser muy peligroso los dos barcos van en paralelo sus popas están demasiado próximas en este caso el Grenoble corre riesgo de encallar y el riesgo es mucho mayor en infraestructuras marítimas a menudo muy congestionadas pero como se puede hacer maniobrar barcos que cada vez son más grandes y rápidos pero tienen menor potencia el problema principal de los grandes barcos en los canales es que es difícil manejarlos por su gran inercia por eso hay que predecir todas sus reacciones y para eso hay que conocerlos muy bien y también tienes que ser capaz de anticipar todos los aspectos y posibles reacciones del canal y de los puertos donde vayas a atracar capitanes y pilotos aprenden a maniobrar en el canal de Suez barcos gigantescos de hasta 240.000 toneladas desde el establecimiento del sistema de navegación de doble vía el límite de calado se ha incrementado a más de 20 metros y el canal incluso ha dado origen a una unidad de medida el Suez Max que determina las dimensiones máximas para que un barco pueda cruzar por esta megaestructura eso representa un límite para los armadores Eric Banel es su representante en Francia es muy difícil imaginar un barco que no pueda cruzar por el canal de Suez el tamaño máximo de los barcos que pueden cruzarlo coincide con el tamaño máximo de la flota marítima actual por eso a estos barcos se les llama los Suez Max uno de los objetivos principales de las obras de ampliación fue adaptar el canal a las dimensiones de la nueva flota mercante aunque eso casi supuso la inhabilitación del canal hoy en día sigue siendo uno de los canales más transitados del mundo actualmente cruza el canal una media de 50 barcos al día el objetivo establecido por las autoridades con el sistema de navegación bidireccional fue de 100 barcos el canal de Suez constituye un paso estratégico para los operadores marítimos concentra casi el 8% del tráfico mundial y su valor económico es enorme para las autoridades egipcias actualmente el coste de atravesar el canal es de aproximadamente 800.000 dólares para un barco que lleve 18.000 contenedores es una fuente de ingresos que proporciona muchos millones al estado egipcio de hecho es su tercera fuente de ingresos por eso Egipto tiene gran interés en seguir invirtiendo en esta megaestructura de vuelta al canal de Suez nos subimos a bordo de un barco portacontenedores Max es su capitán en este momento estamos atravesando una zona de bajo fondo del canal de Suez aquí las normas de navegación son estrictas hay que controlar constantemente la dirección y la velocidad para evitar chocar con otro barco va muy bien sin problemas adelante despacio bien un piloto de la autoridad del canal le informa al capitán de las maniobras que debe seguir es una medida obligatoria es muy importante navegar correctamente en el canal porque como podéis ver no hay mucho espacio a cada lado del barco no es un día normal para el capitán y su tripulación es la primera vez que cruzan el nuevo canal de Suez he pasado por aquí unas 40 veces pero hoy es especial hoy pasaremos por el nuevo canal en lugar de tener que atracar en el viejo es un momento especial en la carrera del capitán siempre es especial cuando haces algo por primera vez y ese es el caso hoy vamos a cruzar por el nuevo canal poco a poco el paisaje cambia es increíble cuánta arena han sacado del canal hay montañas de arena a cada lado es asombroso el canal de Suez la joya del mundo industrial sigue asombrándonos con sus innovaciones convertido hoy en un sistema de navegación bidireccional la megaestructura debe enfrentarse a otro nuevo reto cómo cruzarla el nuevo canal de Suez ha convertido en obsoletas algunas otras infraestructuras como por ejemplo el puente de ferrocarril de Elferdán con sus 340 metros era el puente giratorio más largo del mundo pero ya no sirve para nada para cruzar sobre el doble canal y hacer del Sinaí una región más accesible son necesarias nuevas infraestructuras y una llama especialmente la atención la construcción de los túneles de una carretera debajo del canal en las cercanías de Port Said un reto completamente nuevo para el que será necesario excavar un doble túnel de 4 kilómetros de largo y es posible que a semejante desafío técnico se le añada un tercer túnel para el ferrocarril adaptando constantemente su tamaño y su profundidad y modernizándose el canal de Suez está en un estado de perpetua transformación de la ciudad de Suez de la ciudad de Suez de la ciudad de Suez ¡Suscríbete al canal!